¿Será la venganza de Levi? Estoy bastante emocionado por este set Porque vine con Tanto, tanto momentum Capitán Levi Mira Ahí te doy mi pronóstico Primer set 3-1 a favor de Levi Segundo set 3-1 a favor de Chag Ese es mi pronóstico Es como un buen pronóstico Me gusta, me gusta tu predicción Me gusta ver el bracket reset A mi la verdad Es emocionante Pues llévennos directo a la acción Exactamente No podíamos empezar en otro escenario ¿Qué forma de darle Final a este torneo? Al smash fest Número 3 Muchísimas gracias A toda la comunidad Por recibirnos Y gracias a estos competidores Que han estado haciendo De estos sets De estos juegos Algo hermoso ¿Viste el porcentaje? Sí 50% Después del hit Me recuerda a Lucario Cortesía de Smashville Cortesía de la bella Plataforma de Smashville Exactamente Bané en Smashville Amigos Si les dicen que vayan a Smashville El primer juego No lo hagan Díganles que na No, en especial Contra los espadachines Contra los espadachines Por favor no lo hagan Contra Sheik Contra Pikachu Que otro personaje Se beneficia Considerablemente Game & Watch Game & Watch Casi se va De ese dash attack Ok Y a esto es justo A lo que nos referíamos Con momentum Capitán Levy viene Calientito del horno Viene directo De Loser's Bracket Para Para cazar A esta bruja Sí Uy Y sabes Y siento que Chag La verdad es que Un poco frío Ya lleva un buen rato Sin jugar Sí Y desgraciadamente Ese es el paradigma De ¿Qué? Qué lectura Sí No, viene con Todo Levy Este es el primer paso Hacia que tu predicción Sea correcta No lo sé Veo a Levy Muy fuerte en este momento No Parece que Haya fuerza De la naturaleza Capaz de detenerlo En este momento Otra vez Recordándonos A ese set Que tuvieron ya En Winner's Emmys Ok Sombras de MK Leo Con ese MK Leo Es una forma Muy buena De castigar El 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 Heal's Life 66% De un Witch Time Sí Oye Perfecto Downer Pero también Preciso el tech Exactamente Si en algún momento Necesitabas un Hacer un tech Para salvar la vida Es justo ahora Tenemos una maravillosa audiencia Agucheando los Witch Times Nuestra audiencia Ah Muchachos de Smash Yo no odio Yo no odio Los Witch Times Yo la verdad Es que No tengo ningún problema Con Bayonetta A pesar de que Sé que es un personaje Mi único problema Con Bayonetta Es el Bat Within El Bat Within Si es una Bueno la verdad Es que Si podrían hacer Mejor Uy Uy levy 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 Consiguió Consiguió el read Pero no el spacing Exacto Creo que es una historia Muy frecuente Sobre todo este nivel Cuando ya Cosas son solamente De ejecución y reacción Cuando el mind game Ya está bien desarrollado Down throw Fair Creo que ese down throw Fue Fue un D-in-I-trap Creo que Chag Esperando el forward throw Hizo D-in-I hacia dentro Dándole El forwarder gratis A levy A hay Down Y no se va a desesperar Sí no pero este más ya es más un show por eso no es por eso lo dije al principio que mejor forma de terminar de los jugadores que siempre dan un espectáculo si se dan cuenta tuve tiempo de decir todo eso precisamente porque ya que estaba secuestrando a capitán y qué mejor manera de acabar ese torneo que con un secuestro para el fin creo que va al fin de aprovechando que es relativamente pesado con un techo más alto tratando de eliminar esa opción del secuestro no solamente abrir un poco más y este counter se va a definir muchísimo porque también capitán levi pueda aprovechar la forma de las tres plataformas creo que eso sin duda si puede ocuparlo para su juego de combos que ya vimos que no tiene igual sí y utilizar esas plataformas exactamente siendo un espadachín sus aéreos atraviesan esas plataformas y manteniendo una relativa seguridad estando allá abajo al menos consiguió el drift correcto para para hacerlo un poco menos costoso todavía no se va a 135 por ciento para levi la presión en la plataforma de chas uuuy o per todavía no es suficiente y leyó el brinco pero capitán levi ya estaba listo con el air dodge el dijo yo sé que va a venir a casarme no importa lo que haga yo sé que va a venir a casarme uy uy creo que raro que chas no mantuvo ese neutro led me pareció poco poco común de él también estábamos le muestra demasiado casi demasiado respeto al neutro led de la orilla de roy creo que podría directamente irse por el wish time y ya hubiera un minuto casi bastante menos porcentaje del que tiene ahorita 98 en contra de 0 llevo a 200% eh jajaja desmiénteme si si estoy en lo incorrecto pero con este con este set con este enfrentamiento empezamos este top 8 verdad uy si y ops montaje en contra de capitán levi si exactamente y así estamos concluyendo vamos a ver si efectivamente roy es nuestro chico o no si roy es nuestro chico roy es nuestro chico roy es our boy si muchísimo daño en el escudo afortunadamente en este juego no toma tanto tiempo para que el escudo se regenere así que con un par de vueltas de stall que haga bayoneta ya puede resetear perfectamente el neutral con su escudo bastante saludable shoutouts a capitán zack shoutouts a capitán zack completamente jajaja estoy viendo un muy buen comeback de levi hasta ahora sí sólido exactamente solo uy están jugando rápido exactamente y es que eso es exactamente lo que esperaba de ellos muy buena recuperación muy buena recuperación muy buena recuperación te juro que hay una temporada en las que se enfrentan prácticamente todas las semanas prácticamente todas las semanas va a volver mira pues ya mi predicción está incorrecta hasta ahora 2 a favor de chay este podría ser el último juego de nuestro torneo no potencialmente potencialmente el final de nuestro día hoy en querétano en la bella tierra no sé qué está pasando supongo que un money match podría haber cambio de personaje creo que escuche más capitán levi está ayudando no se queda con roy creo no estoy viendo la pantalla pero creo que sí puede haber cambiado de personaje Ah no se queda con roy se queda con roy se queda con roy tiene confianza es necesario este grado de confianza si capitán levi quiere el reset y le faltan dos juegos le faltan dos juegos y eso es apenas para el reset para el reset exactamente sale faltan 5 si es que quiere llevarse esto muchísimo daño poniéndole presión en el escudo también intentando agarrar el aterrizaje de bayoneta corriendo con el escudo excelente estos hill slides de crossoff no le han funcionado allá si no lo menos no en estos últimos dos juegos buen grab pero no hay follow-up lamentablemente ya que no puedes voltearte a media animación de dash mucho más difícil para capitán levi concretar los textos tenía que comprometerse directamente a la opción si completamente entonces creo que creo que por eso lo vemos optando por una por una decisión más segura manteniendo más la distancia de no haber hecho ese fer yo creo que si se hubiera muerto pero definitivamente eso sí va a ser restos el espíritu del venue está con capitán levi creo que no hay duda al respecto pero chac también ya como como lo describe él ya se está volviendo un perro viejo en esto el es más perro viejo ya tiene ya tiene la caja de jugador con experiencia a pesar de su corta edad sí 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 no definitivamente pues es de los pocos mexicanos que tienen una vasta experiencia internacional crey que iba a ser una vasta experiencia dejó este rey leyó este rol pero se apuro peres frees y peres frees más hija y si conectados más bendito sean los roles es más 4 y bendito sean los juegos 5 acaso parece ser Levy todavía tiene Tiene dos stocks Una buena que tiene Rage Y Chai ya está en un alto porcentaje Buen tech de parte Salvándole la vida Todavía permitiéndole creer Que este puede ser el final del torneo Uy, creo que se fue Guarder fue el que lo mató Tenemos animado a nuestro público ¿Sí? ¿Lo pone afuera? Healslight de Bait No sé exactamente qué fue eso Quizás quiso volar afuera con el Afterburner Puede ser ¡Oh! ¡Ese! ¡Ese counter! Probablemente Y además ese counter solo funciona Si Roy está volviendo a ver al centro del escenario Sí, sí, exacto Es justo lo que te estaba mencionando hace rato Y ese es tech No estoy seguro De si lo descubrió Capitán Levy o no Yo tampoco, ¿eh? Y además es intequable, ¿no? Creo que es intequable Por lo menos es una situación muy difícil A la cual reaccionar ¿Dos dos? ¿Vamos dos dos? ¿Sí no? Está muy bueno Todo este topocho ha estado impresionante Todo este torneo ha sido muy bueno Por favor, si tienen tiempo después Si quieren checar todo el nivel Que hay en escena mexicana Vean los bots de este torneo Vean los videos Battlefield Chag dijo No me importa Vamos a regresar a Battlefield Y aquí te voy a ganar ¿Quién tiene más voluntad? ¿Quién quiere más esta victoria? ¿Esto es por el reset todavía? Capitán Levy Y recordemos Peleando todavía por su vida de torneo 40 porcito de 3 feras No está nada mal, ¿eh? ¡Uy! ¿Qué? ¡No! No puedo creer que lo haya alcanzado La Hitbox Sí, apenas Por poquito evitando el switchbot Sí, exactamente Si hubiera sido switchbot Se iba seguro Sí, no, definitivamente Había tanta carga en ese smash Y Roy tenía la cantidad Suficiente de porcentaje Como para Para que el reach se concretara ¡Rebala saluca! Pero miren En pocos juegos Vemos ambos personajes Ya en 100% En menos de un minuto Tratando de buscar Ese ya vacío B no lo consigue Pero no hay castigo, ¿eh? No hay castigo Pero el down throw A forwarder Todavía entrando Capitán Lady Probablemente buscando Un air dodge Ese air dodge Y creo Decide no No lo consigue ¡Uy! Baturidín Tenía Tenía la reacción correcta Pero no alcanzó Otra vez Otra vez Volvemos a la situación Del timing No lo ha estado beneficiando Posible Verdad que reset Estamos viendo a Levi Fuerte Fuerte En este momento Pero todavía Y es Roy con Rage Eso es lo que más me preocupa Acerca de la vida de Bayonetta ¿Sabes? Si estoy impresionado Que Chag decidió regresar a Battlefield Yo esperaba más bien Un Town and City Incluso Smashville Casi acaba Casi acaba Con este primer set Grand Finals Capitán Levi Se está volviendo A velocidades impresionantes Ahorita Vemos un movimiento Una decisión De las De lo que hace Levi Increíble Bastante Bastante Tomarles Con 179% Esto ya es Full Rage Si No podía te caer eso Pueden ver todos Al venue Está volviendo a locos Ahora vamos Por el segundo Hubo un trofeo Por ahí Escuchó un trofeo Y ya estamos Muy cerca De concluir Este Este grandioso torneo Muchas gracias Viral Que bien Que hubo un Brake Reset La verdad Nos da Otro set Tan bueno Como el que acabamos de ver Creo que este primer juego Puede decidirlo todo La verdad El momento necesario Chuck Tiene que parar Tiene que parar A toda costa A Capitán Levi Como ya lo había hecho En Winner's Semis Si pretende Tener una oportunidad Capitán Levi Poniéndose creativo Con sus opciones Creo que puede haber sido Mis input Creo que más bien Buscaba el El wave bounce Si El wave bounce Un buen doble tag De parte De Levi Si hubo un pequeño problema técnico Pero ya estamos de regreso Ya estamos de regreso Levi por alguna extraña razón Llegó a 100% Mágicamente Esta clase de cosas Pasan Cuando lidias con brujas Esta rivalidad Es verdadera Si Completamente Es casi tangible Casi tangible Primera stock De este segundo set Para Chuck Forward throw Buscándolo fuera Pero no Esa bullet time No fue lo que decía Ah excelente Él sabía que Chuck Ya casi no tenía Nada de escudo Está muy tenso Si demasiado Si 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 Yo tampoco Pero Me estoy volviendo Un espectador En este momento Un espectador más Solamente esperando A ver A ver que es lo que sucede Quien se va a llevar el juego Creo que Si creo que En este En este set Viendo a Chuck Un poco más Un poco más sólido Por así decirlo Recompuesto Probablemente Y no sé Que tanta energía mental Que tanta energía mental Se haya gastado Porque eso también Es un factor Si exacto El cansancio Pero creo que Creo que es algo Que suele pasar En las Grand Finals Por eso mismo Son dos sets Porque el que viene De Winners No ha jugado Viene un poco más frío Y el que viene De Winners Viene con más momentum Pero buen forwarder Es parte de Levy Jones Esa primera stock Ya Uy Sobrevivió Nada aún No Buen día Hay de Chuck Porque de haberlo Hecho para adentro Pudo haber terminado En un downer En un downer O incluso Otro forwarder Llevándoselo Hacia afuera El aplauso Levy sobreviviendo Todavía no están Todavía no han detenido Ya Suficiente Oh por Dios Primer juego 1-0 Ahora ¿Cuál había sido Tu predicción? Recuérdame Por favor 3-1 Levy Luego 3-1 Chag Pero Ya fue 3-2 Fue 3-2 Levy Pero crees que sea 3-2 3-2 Quizás Siento que no Si me mantengo Mi 3-1 Chag ¿Crees que este Escrito ya En piedra Este asunto? Que haya pasado ya A Los records Del tiempo Tal vez Vamos a volver El pulpo El pulpo Del smash Yo también Yo también Yo también Estaba seguro De que Chag Ya había perdido Ese stock Pero Estamos viendo muy bien El chag 84 contra 1 Apenas Este es un chag Renovado Si Exacto Un chag ya caliente Ya viene Ya lo habían metido al horno Está bien calentado Exactamente Ya está terminándose De cocinar Este asunto Si como cuando dicen La receta Precaliente por 10 minutos Si exacto Este fue el primer set El precalentado No ya tenemos aquí a Chag En su máximo esplendor La verdad Vamos a ver si Si Capitán Levy No se nos quema En ese caso Porque Ya venía con todo Desde el chag Mucho mucho más dominio De Chag En este En este set Si Buen día Creo que ya Ya todos lo veíamos venir Ese Switch twist A otros Tres forwarders Pero Muy buen smash De parte Levy saliéndose Aparte También evitó El El secuestro Si Amigos no puedo Con esto El secuestro De hacer Cuando es pasear Primer hits like De cruciar Y creo que el público está más a favor de Levi, ¿eh? Creo que lo han estado todas las Grand Finals. En general, es una combinación de... La verdad es que creo que a la gente no le gusta tanto ver a Bayonetta y que Roy es un personaje raro. Exacto. Roy es un personaje raro y bastante entretenido de ver si somos completamente honestos. ¡Uy! ¡Qué una gestión! Para evitar la caída con el Afterburner. La plataforma de Smashville. ¿Qué? Creo que esperaba el Side-B. Otra vez haciendo el OV antes de su tiempo. Sí, exacto. Nuevamente, esa recuperación temprana. Se bajó de la plataforma directamente para... ¡Oh! ¡Wen Tech! Y buen spacing de Capitán Levi para evitar por completo el Witch Time. Este es el juego cualquiera, juego de cualquiera, Forward Flow. Todavía no se va. Aguantando. Apenas aferrándose a la vida de la Lady. ¡Oh! ¡Oh! ¡Espira a Oxlash! Inmediatamente dice Lady no. Y eso ha estado haciendo en cada juego de estos sets que se han enfrentado. Sí. ¡Roy it back! ¡Roy it back, baby! ¡Exacto! No estoy feliz con eso. Vamos de regreso. Por supuesto, eso también demuestra la confianza que tienes en tu habilidad de adaptarte. Sabes que el Stage no es la razón por la cual estás perdiendo. Y realmente Smashville, en palabras del propio Capitán Levi, es amor para Roy. ¡Exacto! Mira, si mi predicción debe ser correcta de este juego, ¿le debe ganar Levi? Y vamos a ver si nos regalan todavía más buen Smash o si Chack ya quiere irse a su casa. ¡Uy! ¿Qué son estos? ¡La reacción! ¡La otra! ¿Sigue? ¿Qué? ¡Esto no es melee! ¡Esto! ¡Esto no es melee, señores! Sí, trataba consiguiendo esos Roll Reads para continuarlos a Grav. ¡Esto no es melee! ¡Pero! ¡Pero! ¡Pero Chack! ¡Exactamente! ¡Pero Chack! ¡Oh! Downer hubiera sido la opción perfecta. Sí, sí, esa era la opción, pero también no encontró la altura suficiente como para poder ejecutarlo. Capitán Levi rompe con la ofensiva de Chack. ¡Esto no es wish time! ¡Wish time! ¡Esto puede ser todo! Nunca había visto esa animación en cámara lenta y moviéndose de un lado a otro. Definitivamente nuestro público sabe a quién está apoyando. Sí, exactamente. ¿Opi? ¡Bueno, Diage! ¡Diage es de Chack! ¡Diage es de Chack! ¡Venga! Todavía, todavía no está dicho nada. Todavía no está dicho nada. Capitán Levi aferrándose una vez más. Intentando encontrar apenas esta pequeña entrada que necesita. ¿Otro? Por un segundo, pensé que Chack ya había hecho el Diage suficiente para sobrevivir, pero no es así. Sí, estoy sorprendido que lo haya matado. Y Capitán Levi, con el momentum todavía, pero si Chack tiene algo que decir al respecto, esto puede todavía ser un 3 a 0. ¡Wish como de parte de Levi! ¿Vamos a ver la extensión en la plataforma? ¿No? Ok. Sí, decidiendo no arriesgarse. Sí. Tanto en esta plataforma. Sabiendo que esta puede ser la última stock de Levi. ¡Sí! Consiguiendo el grave. ¡Muy buscando ese downer! Buena paciencia de Chack con este escudo. Sabiendo que se ve, no tiene tanto lag. Esperando un ataque. Pensé que íbamos a hacer el counter. En la orilla. La forma en la que terminó el Z anterior. Neutral. Lo que era ventaja para Chack. Lenta, pero seguramente se convirtió en la ventaja. ¡En una desventaja! ¡En una desventaja! ¡No se fue! ¡No se fue el Duendi ahí de parte de Levi! ¡Uff! ¿Todavía no? ¡Este rued regresa! ¡No se nos va! ¡Chack! ¡Chack se lo lleva! 3-0. Oficialmente mis predicciones.